A veces se ha generado una gran confusión con el término los doce y los apóstoles. ¿Quiénes eran los doce? ¿Los doce eran los apóstoles? ¿O son los doce apóstoles? ¿O los apóstoles son otros? Esa es una pregunta en la que nos vamos a internar en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Dando comienzo con la respuesta breve, diríamos que los doce son apóstoles, mas no todos los apóstoles hicieron parte de los doce. Esa sería la respuesta corta. Vamos a internarnos con la respuesta larga, extensa, no sin antes encomendarnos a la protección, amparo y ayuda del Espíritu Santo. Iniciemos juntos con esta oración que habitualmente la hacemos y ustedes ya la conocen de entera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos entonces, para meternos ya como en el tema, utilizar la Biblia, yo les invito para que abramos el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 3, versículos 16 y siguientes, encontramos la lista de estos 12 apóstoles, o los apóstoles, bueno, ya, vamos a ir resolviendo un poco esta inquietud. Dice el texto, Así constituye el grupo de los 12. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, Cebedeo y su hermano Juan, a quienes puso el sobrenombre Boanerges, los rayos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Ahí tenemos una primera lista. Vamos entonces a pasar a la segunda lista que sería en Mateo. Ya Mateo nos ubicamos en el capítulo décimo del evangelista Mateo, versículo 2 y siguientes. Dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, al que llaman Pedro y su hermano Andrés, Santiago, Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador, Santiago, Alfeo y Tadeo, Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó, muy parecido al de Marcos. Ahora pasemos al evangelio de Lucas. Busquemos el evangelio de Lucas y nos ubicamos en el capítulo sexto, versículo 14 y siguientes. Y los nombró apóstoles. Aquí ya hay una diferencia en Lucas. Dice, escogió a 12 y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el fanático, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí tenemos entonces las tres listas en los tres evangelios sinópticos. Pero también hay otra lista más que encontramos en este libro que hace complemento al evangelio de Lucas, que es los hechos de los apóstoles. Ahora busquemos los hechos de los apóstoles, pero ya el capítulo primero, allí comenzando, dice en el versículo 13. Dice, Llegados a casa subieron a la sala donde se alojaban. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, Santiago de Alfeo, Simón el fanático, y Judas, el de Santiago. Otra tercera, cuarta ya lista con este libro de los hechos de los apóstoles. Vamos entonces a meternos con cada uno de ellos y regresamos al evangelista Marcos y nos metemos entonces con cada una de estas listas. Tenemos entonces acá al primero de aquellos doce, dice Marcos, Simón, a quien puso de sobrenombre Pedro. ¿Qué sabemos de Simón de acuerdo a la Sagrada Escritura? Sabemos que es oriundo de Bethsaida, que tuvo su vivienda en Cafarnaón. Recordemos que Cafarnaón fue como el lugar más, digamos, como recorrido por Jesús en su ejercicio ministerial. También que estaba casado, pues eso lo sabemos por la Carta a los Corintios. Busquemos la primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Dice acá, ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a viajar en compañía de una mujer cristiana? Escucha pues lo que dice San Pablo a los Corintios. Como los demás apóstoles, incluyendo a los parientes del Señor y a Pedro. Ahí está entonces una constatación de este, digamos, como compromiso que ya tenía Pedro antes de conocer al Señor. Ahí dice, en compañía de una mujer cristiana. Muy bien. También entonces sabemos con respecto a Simón Pedro que vivía con Andrés y la suegra. Eso también lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en esta curación. Aquí tenemos el capítulo primero, versículo 29. en las negaciones. Y también encontramos entonces que Pedro siempre aparece en las listas en primer lugar y que normalmente se convierte en el vocero de Dios. Recordemos esa escena donde, Pedro, esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino que has hablado porque precisamente Dios te lo ha enseñado. Cuando hace la profesión de fe y queda Jesús admirado. Entonces ahí tenemos pues como esta primera semblanza de uno de los doce Simón. Después pasamos a Andrés, que lo encontramos allí pues en el Evangelio de Marcos. lo encontramos como el hermano, esa es pues como la primera indicación, el hermano de Simón. Simón a quien puso a sobre el nombre Pedro, Santiago, Sebedeo y su hermano Juan, a los que puso el nombre de Boanerges y Andrés. Andrés es oriundo ya de Betsaida, vivía también en Cafarnaum, dedicado a la pesca. Tanto Simón como Andrés eran los pescadores que trabajaban para otro. Eran los trabajadores de la pesca, pero pobres, humildes, sencillos. En su primer momento fue discípulo de Juan el Bautista, eso lo sabemos muy bien. Busquemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Versículo 41 Encontramos Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que se encontró fue su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías y se lo presentó a Jesús. De eso también hablamos en otro acercamiento bíblico muy interesante. Cómo es que conocieron los apóstoles, especialmente cómo conoció a Pedro a Jesús. Muy interesante para que lo recuerden. También están entonces los hermanos, los hijos del trueno, Santiago y Juan, presentados juntos, que también eran pescadores, pero sí, Pedro y Andrés eran humildes, ya Santiago y Juan eran pescadores que tenían una, digamos, como su propia empresa. Lo más seguro, lo más seguro, pues como hablaban juntos, especialmente Pedro, Santiago y Juan, era que Pedro y Andrés trabajaban para el papá seguramente de Santiago y Juan. Era lo más seguro. Entonces encontramos también que tenían buena posición económica. Regresemos al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 20. Allí encontramos un testimonio de esto. Dice entonces el texto, un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, de su hermano Juan, que estaban en su barca repasando las redes. Y enseguida los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Si tenía jornaleros era porque tenía forma de pagarles. Quería decir entonces que tenían una muy buena posición económica. Como también sabemos un poco más de la madre, su madre Salomé, que era seguidora de Jesús. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 56. Dice el texto, estaban allí mirando desde lejos algunas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo. Entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos, que normalmente en la tradición la relaciona con Salomé. Estos tres, Pedro, Santiago y Juan, eran los más íntimos de Jesús y vivieron los momentos más importantes que cada uno de nosotros seguramente hubiera deseado vivir. La transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en el Jefsemaní. Estos tres. Ahora pasamos a otro más que conocemos también un poco, conocido con el nombre de Felipe, oriundo de Bethsaida y amigo de Andrés. Cuando buscamos en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 12, versículo 20, leemos. Entre los peregrinos de la fiesta habían algunos griegos. Se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés fue con Felipe a decírselo a Jesús. Ahí está entonces que tenía una amistad más fuerte Andrés con Felipe, mientras que Pedro la tenía era con Santiago y Juan. Encontramos otros más, Bartolomé, sabemos poco de él. Tomás, lo único que sabemos de Tomás es que era llamado el mellizo, apodado con ese título, pero no sabemos de quién era el mellizo, de eso se ha especulado mucho. Convence a los demás para ir a Judea. Recordemos esa escena hermosa, aquí la encontramos, ahí en el capítulo anterior. Capítulo 11, versículo 6. Entonces, dice por acá, Entonces Tomás, llamado el mellizo en el versículo 16, mejor, dijo a sus compañeros, vamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Toda esta escena de la muerte y la resurrección de Lázaro. Entonces, vamos también nosotros, era quizás de pronto aguerrido. Por eso algunos decían que era el mellizo quizás de Jesús. Bueno, eso son simplemente especulaciones. Y duda de las apariciones, de esto sí ya es mejor recordado, de las apariciones del resucitado, eso lo encontramos al final del Evangelio de Juan, en el capítulo ya 20, versículo 24. Esa sí es una escena por nosotros, la incredulidad de Tomás. Tengo que ver en las manos la señal de los clavos, hasta que nota que con el dedo la señal de los clavos, y le palpe con la mano el costado. No lo creo. Ahí está pues entonces la incredulidad de él. Tenemos también el otro, Mateo, que él lo reconocemos a él por ser el recaudador de impuestos. Y de los demás sabemos poco. Santiago Alfeo, nada. Tadeo, menos. Simón el Cananeo, menos. Y Judas Iscariote, conocemos pues todo el relato de la tradición. Ahí sí nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 10, vamos a encontrar Judas Iscariote. Uno de los doce fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero. Entonces es el que lo entrega. Ahora, con respecto a esta entrega, ya hablamos mucho también de Judas Iscariote, de la muerte y de estas confusiones que se han dado, que precisamente habíamos dicho que no era que lo haya traicionado, sino que lo entregó cumpliendo como con un plan, un plan de salvación, algo pues que también la misma escritura nos remite al Antiguo Testamento. Entonces ya, si desaparece Judas Iscariote, como lo sabemos y lo constatamos, quedan doce. De los doce quedan once. Entonces, hay que completar el número. Ese sería pues como el afán, y eso lo vemos nosotros en el texto de los hechos de los apóstoles. Hay que completar el número doce. Bien, aquí es donde nos vamos a meter entonces en la dificultad. ¿Por qué razón? Porque se completa el número doce, pero las listas como tal que leímos no concuerdan. Y eso se debe entonces un poco como a la historia de la redacción del texto y al lugar donde se escribió y a las personas a las cuales estaba dirigida. Me explico mejor. Por ejemplo, la lista de Marcos que escuchamos no coincide del todo con la lista de Mateo. Y más aún, el problema surge cuando se empieza a comparar la lista de Lucas, que es el mismo escritor, después con la lista de los hechos de los apóstoles. Busquemos entonces, por ejemplo, la lista de Lucas. En el capítulo seis, versículo doce. Entonces dice, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro y su hermano Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el fanático, Judas, el de Santiago y Judas Iscariote. Entonces ahí empezamos a preguntarnos que aparece este Judas, el de Santiago. ¿Quién es ese Judas? Y hace la diferencia con Judas Iscariote. Esa es la primera pregunta, con la lista que aparece en Lucas. Y si entonces volvamos para los hechos de los apóstoles. En el capítulo uno, versículo trece, encontramos que encontramos que encontramos Pedro, Juan, Santiago, Santiago, que debe ser el hermano de Juan. Bueno, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el fanático, Judas, el de Santiago. Ahí tenemos otra vez el nuevo Judas, de Santiago. Judas, el hijo de Santiago. Estas dos listas, pues entonces, son parecidas. Pero, si nos vamos para Marcos, en el capítulo tres, que ya lo hemos leído, dice. Pedro, Santiago, Cebedeo y su hermano Juan. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simón, el fanático y Judas Iscariote. Entonces, si vemos que Marcos con Mateo tiene mucha relación. Lucas y con su libro también. Pero, cuando se comparan esas listas, encontramos en el texto de Lucas que aparece un Judas, hijo de Santiago, Judas, el de Santiago. Mientras que aquí no encontramos ningún Judas, hijo de Santiago. Nuevamente repito. Pedro, Pedro, Santiago, Cebedeo y su hermano Juan, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simón, el fanático y Judas Iscariote. No está el Santiago, no está Judas, el hijo de Santiago. Y más aún, si comparamos estas listas con las de Lucas y los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta que no aparece Tadeo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente. Para seguir conservando el número de los doce, que ahí aparece, seguir conservando el número de los doce, entonces a ese Judas, hijo de Santiago, lo identifican con Tadeo. Para conseguir conservando el número de los doce, entonces nosotros normalmente así lo recordamos. Lo mismo aparece también con la vocación de Leví. Metámonos un poco mejor en esto. Busquemos Marcos capítulo 2, versículo 13. En el capítulo anterior, dice, Jesús salió de nuevo junto al lago, la gente acudía en masa, y él enseñaba al pasar, vio a Leví de Alfeo, sentado en el mostrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Y ese seguirlo es hacerlo su discípulo, su apóstol. Entonces, ese Leví no aparece tampoco en ninguna parte. No aparece. Si buscamos acá entonces, en el capítulo 3, versículo 18, encontramos que está Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Tadeo, Simón el Fanático y Judas Iscariote. Pero no aparece Leví. ¿Y qué hacer entonces ahí con cómo conciliamos que antes de la lección de los doce ya estuviera también Leví? Entonces, ¿qué hacen? Muchas personas, o lo que hizo la tradición con el paso de los años era identificar a Leví con Mateo. Otra referencia más de esa conservación del número doce. Ahora, Juan relata la vocación de otro apóstol más, que nosotros también conocemos. Y lo buscamos en el capítulo primero de Juan. Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe era de Bethsaida, pueblo de Andrés y Pedro, se encontró con Natanael y le dijo, oye, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, es Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le repreguntó, le replicó, ¿de dónde puede salir? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Entonces, ¿quién es este Natanael que se menciona en el primer capítulo de Juan, pero que no aparece tampoco en la lista de los doce? ¿Qué no aparece? Entonces, ¿quién es ese Natanael? También de eso se ha especulado mucho. Entonces, ¿qué hizo la tradición? ¿Qué hizo las personas que estaban entonces interesadas en conocer un poco más su identidad? Como de Bartolomé se sabía poco, entonces lo identifican, y la tradición lo ha identificado con Bartolomé. Entonces, Natanael es ese Bartolomé. Y así aparecemos, entonces, aparece una cantidad de nombres de apóstoles que en un primer momento quisieron ser conciliados con aquellos que aparecían en las listas oficiales, pero que ya con el paso del tiempo se empezaron como a generar unas personas que tenían ese encargo de ser apóstoles, pero sin pertenecer a la lista o al número o al grupo de los doce. Y encontramos, por ejemplo, así a Pablo y Bernabé. Busquemos hechos de los apóstoles. Y allí, pues, lo vamos a constatar mejor en el capítulo 14, de los hechos de los apóstoles, versículo 14. Al enterarse los apóstoles, Bernabé y Pablo se rasgaron el manto y rompieron en medio del gentío gritando. ¿Qué hacen, hombres? Quizás de pronto cuando los comparaban entonces como aquellos dioses. Ahora, lo más importante aquí para nosotros es, al enterarse los apóstoles, ya son calificados con el título de apóstoles, pero Bernabé y Pablo no pertenecen a la lista de los doce. Y así también tenemos Silvano, Timoteo, en el primer libro de los tesalonicenses. Encontramos tesalonicenses, el primer libro, capítulo 2, versículo 7. Dice el texto, Ahí sigue, pues, entonces, otro texto más, hablando de estos enviados. Y también, igualmente, Santiago, el hermano del Señor. Busquemos en Gálatas, texto hermoso. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dice, Después de tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. No vi a ningún otro apóstol, está hablando Pablo, en su visita a Jerusalén. Excepto a Santiago, el pariente del Señor, el hermano del Señor conocido. Entonces, también es otro apóstol. Y así tenemos una lista un poco más general. Apolo, Andrónico, Junia, etcétera, que aparecen en el texto de los romanos, en la primera carta a los corintios. Como también aparecen estos, hay un texto clásico para dar a entender que los apóstoles eran muchos. y lo encontramos en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 11, versículo 13. Dice, Desde el, sí, 13. Esos tales son apóstoles falsos, obreros tramposos, disfrazados de apóstoles del Mesías. Y no hay por qué extrañarse. Si Satanás se disfraza del mensajero de la luz, no es mucho que también sus agentes se disfracen de agentes de la honradez. Entonces, su final corresponderá a sus obras. Entonces, son esos conocidos en el texto de Corintios, con el nombre de los superapóstoles, pero son apóstoles falsos. Entonces, así vamos concluyendo, que realmente hay que diferenciar el grupo de los doce del grupo de los apóstoles. Por eso decía al comienzo, en la respuesta sencilla, que los apóstoles, los doce son apóstoles todos, pero no todos los apóstoles hicieron parte de los doce. El grupo de los apóstoles fue mucho más, mucho más amplio, grande, amplio. Entonces, ahí está esa confrontación. Ahora, para conservar, como les había dicho al comienzo, ese número doce hicieron estas estrategias, hicieron estos reconocimientos, estas identificaciones, y todo con base a que ese número doce en la Biblia, pues, es muy característico. Recordemos las doce tribus de Israel. Cuando el pueblo sale, ya en la tierra prometida se establecen y se dividen por clanes, y esos clanes son doce, que corresponden precisamente a los doce hijos de Jacob. Pero sucedió que, más o menos por allá, de acuerdo a la historia, en el siglo octavo antes de Cristo, por la invasión de los asirios, desaparecen de esas doce, de esas doce tribus, desaparecen diez. Quedan únicamente dos. Quedan estas tribus, digamos, como las más pequeñas y las menos importantes. Y ya en el siglo sexto antes de Cristo, pasados dos siglos, con la otra grande invasión y también deportación a Babilonia, solamente sobrevive una, que es la tribu de Judá. Por eso es que de ahí proviene el nombre de los judíos, por la tribu de Judá. Ante esta desaparición, los profetas, con el paso de los años, anunciaron que iba a haber nuevamente como un restablecimiento de esas doce tribus que se habían perdido y que iba a ser una obra realizada por Dios. Así lo encontramos en varios profetas. Ubiquemos ahí, buscamos quizás alguno en el libro, por ejemplo, de Isaías, en el capítulo 27, versículo 12 y 13. Dice como subtítulo, aquí mi Biblia dice, reunión final en Jerusalén. Aquel día el Señor trillará las espigas desde el gran río hasta el torrente de Egipto, pero ustedes israelitas serán espigados uno a uno. Aquel día tocará el Señor la gran trompeta y vendrán los dispersos del país de Asiria, los prófugos del país de Egipto, para postrarse ante el Señor en el monte santo de Jerusalén. De forma profética, habla de esa nueva reunión. El libro de Jeremías también, en el capítulo 29, encontramos en el versículo 14, encontramos también algo parecido. Los reuniré en todas las naciones y lugares donde los arrojé, oráculo del Señor, y les volveré a traer al lugar de donde los desterré. Hablando precisamente, pues, de esta acción profética, Ezequiel, que es también uno de los grandes, en el capítulo 20, versículo 34, nos dice, y los sacaré de los países y los reuniré de entre las naciones, por las que andan dispersos, con mano poderosa, con brazo extendido, con cólera incontenible. Entonces, ahí tenemos, y también en los profetas menores, encontramos ciertas referencias a esto. Ahora, los doce, realmente, nunca se llamaron a sí mismos apóstoles. La diferencia se encuentra en la siguiente, en que los doce, como tal, estuvieron, fue para permanecer al lado de Jesús, mientras que los apóstoles, si ya tenían una característica particular, no era estar con el Señor, sino más bien ser enviados. La referencia que tenemos nosotros con Pedro y los demás, y Pablo, en esta lectura que habíamos hecho ya de los hechos de los apóstoles. Con el paso del tiempo, especialmente en el siglo I después de Cristo, ya para ser apóstol, se necesitaban como dos condiciones. Estoy hablando de esta época, que es como anterior a lo que nosotros ya conocemos en la actualidad, con el nombre de obispos, presbíteros, diáconos. Había una doble, una doble característica que tenía que adornar a ese que iba a ser enviado, y la primera era haber visto al resucitado para ser apóstol. Y segundo, haber recibido de Jesús la misión de ser testigo. Ahí es donde seguramente este gran número de apóstoles que conocemos en el Nuevo Testamento, a través de las cartas de San Pablo especialmente, es porque quizás pertenecieron a ese grupo de los 72 que fueron enviados de dos en dos por Jesús a todas las naciones. Entonces, ahí había un grupo más considerable de estos que podemos llamar apóstoles porque lo conocieron, lo vieron resucitado, y además de eso, habían recibido el encargo y un poder especial de ser enviados y predicar en su nombre. Busquemos entonces, para poder entender mejor esto, el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 y siguientes, dice, fue sepultado y que resucitó al tercer día como lo anuncian en las Escrituras, que se apareció a Pedro y más tarde a los doce. Y más adelante dice, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayor parte vive todavía, aunque algunos han muerto, después se le apareció a Santiago, luego a los apóstoles, todos. Por último, se me apareció a mí como al nacido a destiempo. Entonces, ahí está la carta a los Corintios que nos habla de que se aparece a Pedro, se aparece a los doce, hace entonces esa diferencia, después a 500 hermanos más, ven que ya no son 72, sino que el número crece, la mayor parte vive todavía, algunos de ellos han muerto y después dice, después se le apareció a Santiago y luego a los apóstoles, todos. para hacer esa aclaración, esa diferencia de lo que es el hecho de tener muchos apóstoles, pocos que son de los doce y que con esta transición y este nuevo grupo de doce, haciendo referencia a las doce tribus y cumpliendo con la profecía, entonces se constituye así como la nueva iglesia de la cual pues nosotros pertenecemos. Estos apóstoles, aún los mismos doce, hemos visto pues que entonces que son personas ordinarias y sencillas, que son personas que quisieron acoger una invitación y un llamado que dieron una respuesta de sí y que siguieron al Señor, cada uno dentro de su afán. Los apóstoles, los doce, para recibir todas esas gracias y esos dones de Jesús en esa intimidad. Los apóstoles para recibir de esos mismos doce, ya sea tanto la gracia del conocimiento de Jesús de primera mano, como también el envío en su nombre para predicar y estos apóstoles numerosos propagando el evangelio por todas partes hasta el confín de la tierra en el entonces conocida España, y permitiendo así que la iglesia creciera y se extendiera y que por esa misma necesidad, al ser tan grande, generar entonces sucesores a esa labor que nosotros en la actualidad los conocemos pues con los nombres ya dichos de obispos, presbíteros y diáconos que podríamos profundizar mejor en las mismas cartas pastorales en el Nuevo Testamento. Para la próxima, para el próximo acercamiento, este próximo encuentro, vamos a tener un poco la referencia a los milagros, cómo fueron los milagros de Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un próximo acercamiento. ¡Suscríbete al canal!